Buenos días, hoy desde Celtibérica os vamos a contar un caso muy interesante que teníamos. Nos ha sido notificada una sentencia de los juzgados de primera instancia de Madrid, donde se declara la anulidad de una tarjeta de crédito por usura, contratada con la entidad Wicinban. Además, en este caso, el cliente, antes de presentar la demanda, había firmado un acuerdo y se declara anulado por la abusividad de este tipo de acuerdos, por los motivos que ahora te vamos a contar. Lo primero que tienes que tener en cuenta con estos acuerdos es que el modo operante que emplea la entidad para proponer este tipo de acuerdos es que te envían un enlace a través de un mensaje de texto o correo electrónico o bien recibes una llamada donde te proponen el acuerdo, pero en ningún momento te lo remiten por escrito antes de que lo aceptes. Además de no remitirte los acuerdos por escrito, no permiten que negocies estos acuerdos. Lo razonable y jurídicamente correcto es que si dos partes llegan a un acuerdo, ambas tengan la capacidad de negociar. En relación con lo que os contaba antes sobre la sentencia, el juez ha entendido que el acuerdo que propone Wicin al cliente es abusivo por falta de transparencia debido a que se produce una renuncia del ejercicio de acciones legales sin que el cliente haya sido informado de las cuantías que se habían generado a su favor. Por tanto, la línea de crédito es considerada nula por contener intereses usuarios. Para estar al día de las novedades jurídicas, puede seguir a Celtibérica en TikTok, en YouTube o llamarnos al número de teléfono que aparece aquí abajo.